¿Sabes que cuando nos vimos en esto de tener que utilizar las redes de comunicación alcoholes, antes nosotros lo hacíamos con cartas, en regadinos, resulta que teníamos un problema aquí en Canarias que es cómo nos comunicamos desde nuestros palacios con Canarias y entonces llega Domingo, Domingo, Domingo tiene un cantador, que tiene Aquilem y Aquileixia y que se portan muy bien los dos, se portan muy bien, con lo cual, aparte de dar gracias ya que estamos todos juntos aquí, gracias Domingo, pero que las niñas que no se preocupen que van a tener, los niños van a tener los juguetes y que también si sobra alguno que lo podamos repartir con los que más lo necesitan. ¿Se acuerdan? Un beso.